Tú eres mi padre 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 Entender tu amor y aceptar tu gracia Será mi camino, será mi camino Conocerte de cerca Saberme tu hijo, Señor Tú eres mi padre Tú eres mi padre Tú eres mi padre Tú eres mi padre, eres mi padre Tú eres mi padre Entender tu amor y aceptar tu gracia Será mi camino, será mi camino Conocerte de cerca, saberme tu hijo Entender tu amor y aceptar tu gracia Será mi camino, será mi camino Conocerte de cerca, saberme tu hijo Conocerte de cerca, saberme tu hijo, Señor ¿Y dónde está Igor? Por favor, quedamos a medias, nos quedamos debiendo Que bendición podernos tener aquí Yo quisiera que su familia nos acompañara en este momento Que puedan venir y unirse en un momento tan especial No es cualquier momento Hoy estamos presentando a Matías delante de la presencia de Dios Pasen por favor, el Tim Corral en pleno Santo, esto es difícil de ver Bienvenidos, bienvenidos Qué bueno que están aquí Y hoy es un día muy importante en la vida de Él Obviamente en su familia, pero en la vida de Él Ustedes saben cuántos niños por falta de conocimiento Se dedican a las cosas incorrectas Cuántas veces entregan los niños a dioses falsos A creencias falsas Y lo que está pasando con Mati Es que con Él están haciendo lo mismo que hicieron con Jesús A Jesús lo presentaron y lo dedicaron en el templo En la casa de Dios Y a Él lo están dedicando en el templo Entonces lo que se está haciendo hoy Tiene un efecto sobrenatural en su vida Tiene un efecto de bendición Es algo muy importante Y por eso es hermoso que la familia esté junta Que esté reunida Pero cuando nos anunciaron O cuando estábamos preparando todo lo de la presentación Inmediatamente el Señor me habló Fue impresionante Impresionante como Dios me habló de Matías Y de lo importante que Él es en el corazón de Dios De lo importante que es el Hijo de ustedes para Dios Ustedes lo aman Yo sé, lo aman Ni como locos lo aman Pero Dios lo ama más Dios ama tanto a su hijo Hay tanto amor en el corazón de Dios para Él Por eso esta canción de Él es mi padre Era la perfecta para presentarlo a Él Porque Él va a ser un niño con mucha identidad Él no va a ser tambaleado de un lugar a otro Él va a ser un niño parado en la verdad Parado en Cristo y siempre guardado en el corazón del Padre Y quiero que sepan que Matías representa unidad en sus familias Sé que no está tu familia aquí en este momento Pero tú estás representando a tu familia Y este niño representa unidad en el corazón de las familias Unidad familiar Unidad familiar Este niño va a lograr que pasen cosas que ustedes ni se alcanzan a imaginar todavía Él va a ser un instrumento en la vida de ustedes En la vida de sus primitos Él va a ser un niño llamado a reconciliar Ustedes van a ver que cuando un niño le saque un juguete y otro niño de pronto se enoje Él no, Él va a ser de los que va a ir por el juguete Para entregárselo y para reconciliar las cosas Él siempre va a estar buscando la paz Dios me habló muchas cosas de Él Y me dio un pasaje Que lo tengo aquí Mi amor si quieres acompáñame aquí para que estemos completos Está en Efesios 4 del 3 al 6 Así cuando su merced lo vea en YouTube No se le olvide lo que Dios declaró sobre su vida Amén, Amén Efesios 4 del 3 al 6 Dice Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu Mediante el vínculo de la paz Hombre de paz Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu Así como también fueron llamados a una sola esperanza Nuestra única esperanza es en Cristo Jesús Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Por eso tú te vas a bautizar Cuando tú tengas conciencia de que te tienes que bautizar No cuando los hombres dicen o la religión dice No, tú un día vas a decir He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y te vamos a sumergir en aguas Un solo bautismo Un solo Señor Una sola fe Salud Un solo Dios Y Padre De todos Que está sobre todos Y por medio de todos Y en todos O sea que tú vas a tener una revelación del Padre Que vas a perpetuar en tu generación Que Dios está sobre todos Que está entre todos Y está en todos Y por eso te bendecimos Y le voy a pedir que extienda sus manos Tú pareces modelo de una marca ¿Por qué no lo ponen en la marca de ovejas y corderitos? ¿Para qué? La ropa solo se la pueda recibir él publicitariamente Padre bendecimos la vida de Matías Jaramillo Tú te vas a guardar para una sola mujer Te vas a casar una sola vez Y vas a ser padre de una generación Tú dejarás un legado en esta tierra Porque hay un sacerdocio sobre tu vida Tú eres el canal para que tu padre conozca a Cristo El Señor va a usarte de una forma sobrenatural Para extender el reino en medio de tu familia Tú eres profeta de Dios La enfermedad no te va a alcanzar La maldad no te va a alcanzar Los dardos de Satanás no te van a alcanzar Tú vas a ser aún más edificios que tu padre Tú vas a construir más cosas que tu padre Tú vas a hacer más negocios que tu madre Tú vas a multiplicar en esta tierra Todo lo que toques Y el bien y la misericordia te seguirán Todos los días de tu vida Y te bendecimos Bendecimos tu cuerpo, tu espíritu, tu mente Y declaramos Señor en el nombre de Jesús Que Él está separado y apartado para tu reino En el nombre de Cristo Jesús Y la iglesia responde Amén Dámosle un fuerte aplauso al Señor Amén 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 Amén